Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el cual voy a hacer apertura de 48 cofres número 1 Así que después de haber abierto los cofres colectores caché en el cual fallé, pues voy a abrir estos cofres Treasure Number One, Immortal Treasure Number One 2019 Para eso, pues, vamos a empezar El primer cofer que abrí me tocó el de Ledge Rat Lo que quisiera que me toque sería el de la Draw Ranger, quizás para venderlo por ahí en el market Pero como sea, vamos a... o simplemente tenerlo, ¿no? Porque también está un poco bonito, así que vamos a ver qué me va a tocar Esencialmente quiero el zapato Y si hay 48 chances, pues, para que me toque la Draw en el cofre 48 es 1 de 18 Así que deséguenme suerte y vamos a ver cuál es el que me va a tocar ¿Cuál será mi botín? A la 1 a las 2 y a las 3 Bueno, acá, ¿cómo es? Bueno, vamos a dejarlo igual que... Si se van los raros, el kipeo Si se van los raros, el kipeo, voy a hacer esa técnica mejor Vamos a abrir otro O sea, si se van estos 4 ya El de acá... El de acá que se quede sería rarazo Si me toca esa, voy a gritar como un loco Pero no, no, no le tengo fe No se fue, bueno, ya Vamos a otro más Vamos a ver, gente Ah, bueno, tocó En fin, bueno, hacemos una ronda más Ah, ¿qué van estos dos? Ok Ya se fue ¿Quién se quedará de estos 3? No creo que te quedes tú Si se quedará, yo voy a gritar Sí, casi, casi Estoy preparándome para gritar A ver ¿Se quedará zapato? ¿Zapato? No, se fue zapato Vamos por otra tanda más entonces No sé cuál es el número que ha abierto Se fue Saltémonos nada más Ah, sí, quito Saltémonos nada más Sí, vamos a otro A ver Ah, sí, quito Según lo que he abierto O he escuchado He visto personas Que han abierto como 50 Estos cofres Y no lo he atacado No le ha tocado Esta Drow Ranger Porque es muy rara Y es muy difícil Tocar acá Nada difícil Lo digo Así que Vamos a continuar Con el otro cofre más A ver Se ve ahí Se va No se va Este acá se va también Y zapato Ah, ahí está Me tocó por fin zapato Ya tengo el zapato de airshaker Bueno, sí Pero es un zapato, amigos ¿No ven? Es como una power threats Otros dicen que es un yunque Pero yo siento que más Es como una Una bota Esa es la pata de palo Y este es su zapatito Bueno, ya Vamos a ver Qué más me ha tocado Se fue el grow Se fue el shaker Se fue el cogecamente raro Y también se fue este Vamos a continuar Vamos a continuar Se fue el shaker Se fue sky Se queda life stealer No, se quitó La tenemos entonces Vamos a ver Se fue el shaker Se fue el shaker Se fue el nix Oh, nice Despistaler Y no También se quitó acá Es el carry remage Son 48 cofres En total Siren 49 Contando del edge Así que vamos a decir Que somos 49 cofres En total Se quedó No, se fue Finalmente esa draw ¿Qué run diré? A ver Se fue el cómicamente raro Skyrimmage Life stealer Draw Queda zapato Pero se fue también Entonces me tocó De ledge rat Ledge rat A ver Se fue el cómicamente raro Y también se fue ese Descargumage Fue un buen rato No me toca Aparte de ser shaker O los demás Se fue el nix El f-stealer El raro También se quitó El de acá Bueno Otra nueva tanda Vamos a ver No, se fue el coordinador Es al lado Se me fue todo Me quedan 30 cofres También se fue el coordinador Qué salado ¿Qué estaré actualizando? Un rato voy a detener Porque hay que esperar Que regrese Porque de repente Me toca algo extrañamente raro Y no No lo graba Y eso sería fatal para mí Así que Roushan Roushan Bueno Estaba viendo un video por ahí Y ya volvió Lo que es La red de Dota Ya volvió gente Así que Continuemos Me quedé en el cofre 30 Go Otra vez Vamos a ver Si me tocará algo raro Me quedé en el airshaker Se va el f-stealer Que no se vaya la red otra vez Porque me voy a demorar Y tengo que irme a trabajar Mañana de madrugada Se fueron todos ya Bueno Vamos a continuar Entonces Roushan Roushan A ver Se fue el f-stealer Se fue el cómicamente raro Queda Es Scarlet Mage Y se va Sigamos abriendo los cofres Número 1 Se va el cómicamente raro Life Stealer Drow Se va también Es Scarlet Mage Zapato Queda Zapato Se va Zapato Bueno Siguiendo con la apertura Vemos Que se va Se fue Se quitó la Drow Life Stealer También el cómicamente raro Bueno Quedó Zapato Pero no quiso quedarse Y también Vamos a ver acá Esta es la última parte De esta ronda No se cual A ver Life Stealer No También se quita Nueva ronda Vamos a ver Que saldrá Se va Life Stealer También Drow También se va Quien Está el cómicamente raro El queda Zapato 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 Uno para cada pie Ahora Sigamos Entonces Debería salir Uno de estos Ya en estos momentos Si o no Esto 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 Se quedó Ahí está Salió también Scarlet Mage Faltaría entonces Creo que salga esto Eso de acá Y bueno Life Stealer Faltar Ya tenemos Las salitas Horadas De Scarlet Mage Life Stealer Ahí está también Hasta que salen Uno Después de otro Muy bien Muy bien Vamos a abrir Más Porque ahora Debemos buscar Esa Drawn Ranger Que está Más difícil Pero en fin Esa es la La búsqueda En estos momentos Las demás chances Se reinician Así que Que toque Otro Life Stealer Otro Cardo Mesh Es más complicado Se fue otra vez Drawn Ranger Ya Vamos a ver Más atentos Más atentos Tengo que esquipiar Si se van todos estos Fue Se fue Se fue No te vayas 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 Ah Se quito Se fue El Shaker El cómicamente raro Drow Quédate Drow Quédate Se fue Drow Se quito También Nos quedamos Con Centauro Y ahora Y ahora Se fue El que quiero También quiero Este Por qué no Drow 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 Se quito Drow Vamos Se va Drow Se va Se va Mis esperanzas También A ver Drow 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 Se fue Se fue Se fue El más importante Se fueron Los dos Los dos Que quería Pero esencialmente La Drow Porque el otro Es Es el que te salga Bueno Salió Life's Tealer Otra vez Las garritas doradas Vamos a seguir Abriendo Entonces Vamos Drow Vamos Salió otro zapato Más Ya Estoy armando Un zapato Para el Sí Para el Para el Nix Assassin Para el Para el Viper Iba a decir Pero no Tiene ni pies A menos que tenga Su set Si tiene Peisitos Se fue Drow Life's Tealer Está bien Raro Ya fue Vamos A ver Después De esto Voy a ver Cuántos cofres Quedan Ya Para ver Los últimos Momentos Ya Vamos a ver Cuántos quedan Quedan Ocho cofres Amigos Ocho cofrecitos Últimas vueltas Entonces Los últimos Ocho cofres Se fue el más También se fue Drow Nueva apertura De cofres Esa fue Drow ranger Air shaker Salieron las alas doradas Salió en las alas doradas De este Skyrimage Me acuerdo de haber leído En los comentarios De Facebook Una vez Chewbacca Si te toca Drow Te lo cambio Por mi air shaker Y dije Me salió un cuarto zapato De air shaker No causa Mejor Mejor No he respondido Dile más Le dejaba Un zapato De air shaker Por una De droga Que nunca me toca Miren que garacho Salió Justo hablando Que nunca me toca Salió gente Salió Ya Eran 49 cofres Salió por fin El de Drow ranger El arco Que se llama Reapers Wet Algo así Reapers Rat Ahí está Ahí está El cofre Número 4 menos 49 45 En el cofre 45 me salió Como les digo A otros han abierto 50 ni les ha tocado Y ahora En estos 4 cofres Si toca el cómicamente raro Sería ya Pues ahí celebraría El canal Regalaría a estos Inmortales La mayoría Pero bueno Vamos a ver Si toca acá Sería estupendo Nunca me ha tocado Ese cómicamente raro Por ejemplo Pero el que salga Sería algo histórico Para este canal De Chewbacca Aunque igual No hay que esperanzarnos Porque No sé O sea Bueno Salió otra garrita más De la que tire Así que Vamos a ver Cuál será el último Otro zapatito más Se fue el De acá Si no Acá Al lado Otro zapato Otro zapato más Acaba de salir Creo que ese es El último cofre Así es Si no me equivoco Es el último cofrecito Ya lo estaba Lo estaba soñando Por un momento Estaba soñando Tocarle cómicamente raro Pero en fin Bueno gente Ya tengo un montón De estos Números Bueno Los ítems Inmortales Número 1 Ahora lo que queda Son abrir los cofres Número 2 Que son Una buena cantidad Al final Con el cofre 3 Supongo que abriré Los benefactor Acá es más difícil Que esto Que este cómicamente raro Pero igual Hay que abrir Los dos cofres Como sea Aquí hay un montón De ítems Uno Voy a revisar Cuando los tengo Y para otro video Estaré haciendo Un sorteo En este video no Voy a hacer Un super mega ultra sorteo Juntando los Con otros caché Los inmortales Y así Y así a esa Vamos a ver Bueno esto ya Bueno aquí debes poner Nada más Cofres De International 2019 Bueno amigos Espero que se hayan divertido Viéndome abrir Esos cofres Salió Salió el de The Draw Ranger Salió por fin Así que ahí lo tengo En el cofre 45 Así que espero Que les haya gustado Este video Estaré haciendo La apertura De los cofres Inmortales 2 Que ya ha sido Anunciado Que van a salir Esta semana que viene El 1 de julio Hasta el 7 Supuestamente Ya deberíamos Externer Los cofres Inmortales 2 Y el evento Especial Modorokai Que voy a estar Transmitiendo En el canal Voy a estar jugando Un montón de esto Como lo he hecho Con Underlords Y voy a estar Haciendo partes Y todo eso Así que Suscríbanse al canal Para que puedan Participar por ahí Y síganme gente Síganme Darwin igual nivel 2000 Bueno salió así Para Darwin también Y pues nos vemos Hasta un próximo video Por mi parte Puedes seguirme aquí En Youtube En mi fanpage De Facebook Ahí como Chewaka 006 Te tienen que poner En Instagram también Como Chewaka Dota2 Arroba Chewaka Dota2 Y pues estoy En lo que es La fanpage Delibero Esports Estoy haciendo notas Estoy haciendo Lo que es este Casteando ahí Como analista De Dota2 Así que pueden Venerme ahí También En la fanpage Delibero Esports Que van a vender Más cosas Y ustedes Se van a entregar No solamente por mí También por Este Por todos los que Estamos trabajando Y así que Nos vemos gente Muchas gracias Por ver este video Hasta la próxima Chau